¡Suscríbete al canal! Tenemos la cajita del Apple Watch Ultra, es una cajita de cartón con bajo relieve la manzaneta de Apple y Watch. En las esquinas, por los laterales, no hay absolutamente nada. Y en la parte posterior, en la parte trasera, nos indica con qué correa viene este modelo. Este modelo en particular viene con la correa naranja alpino. Pues bueno, pues vamos a abrirlo, ¿no? Bueno, vamos a levantar estas dos pestañitas, así, tal cual. ¡Qué bien presentado viene! Watch Ultra. Como es para deportes de estos de riesgo y senderismo y etcétera, etcétera, viene con todo esto de montañitas y tal. Esto, este librito, nos indica o nos viene a enseñar la instalación de guía rápida y cómo funciona el Apple Watch. Que si queréis saber cómo funciona el Apple Watch, de arriba a abajo, dejádmelo en los comentarios y yo os indicaré cómo funciona. Mejor que no si lo tenéis que leer. Y aquí, en la parte posterior de este librito, viene lo que es la garantía. No viene nada más. Vamos a poner el librito por el lado. Y vamos a ir a la materia, al Apple Watch Ultra. En esta caja, este dibujito viene con sobre relieve. No creo que lo notéis en la imagen, pero viene con sobre relieve. Es como si fuera en 3D. Pues bueno, vamos a abrirlo. Pensaba que era una cajita, pero no. Son dos cajitas. Y aquí viene la correa Orange Country Loop, que es la que viene, que ahora la veremos. Vamos a proceder primero a la abertura del Apple Watch. Que ahora sí, es la típica apertura con las solapitas que nos trae últimamente Apple. Que levantamos de aquí y levantamos de aquí. Y vamos a escucharlo. Vamos a escuchar el otro. Vamos a escucharlo y a sentirlo. Gustazo. Y ahora sí, vamos a levantar la tapita. Dios, qué bonito es. Vamos a mirar primero que viene aquí. Aquí viene el cable cargador. Y este cable cargador es diferente que el resto de Apple Watch que yo he visto. Yo tengo tres. El cero, el uno y el cinco. Y ahora cuatro. Con este es el cuarto. Y el cable no es ni mucho menos igual que el resto de cables. Este cable es tipo C. Esto, lo que es el cable en sí, no es de goma o de plástico. Es de malla. O sea, esto es una malla. No sé si lo veis. Si se ve en la cámara, no lo sé. Pero es de malla. Y lo que es la base de carga. La vamos a intentar sacar así para que la podáis ver vosotros. Es la metalizada, ¿lo veis? Es la metalizada. No es como la blanca normal que vienen con los otros Apple Watch. O sea, digamos que este es un Apple Watch más Pro. Ahora que últimamente se dice mucho lo de Pro. Pues aquí tenéis el cable. Lo pondremos en un ladito. Y cerraremos la caja. A mí me gustan las cosas bien colocaditas. Y cada cosa a su momento. Ahora vendría el Apple Watch. Podríamos abrir el Apple Watch, pero no. Vamos a abrir la correa. La correa Alpine Loop Orange. O Orange Alpine Loop. Ahora os lo diré. Es Alpine Loop. Exacto. Correa Loop Alpino. Aquí está en español. ¿Lo veis ahí? Pues como siempre Apple nos trae las cerraduras de seguridad. Y como siempre, abrimos y levantamos la pestañita. Y escuchamos. Que sonido muy bonito. Y así abrimos. Y mira que bien presentado viene. Que bien presentado. Y aquí tenemos las instrucciones de cómo se monta una correa. Para saber montar la correa, no importa que leéis esto. Os vais por aquí arriba. Y a mi vídeo de cómo cambiar la correa del Apple Watch. Vamos a sacar las cosas de aquí dentro. Y viene con el certificado. Qué manía que tengo de expandir las cosas. Y la correa Alpine Loop. ¿Qué vamos a sacar? Esto se pone en cada uno de los lados del Apple Watch. Y aquí cerramos. Pero ahora lo veremos mejor. La cajita de la correa. Aparte. Y el light. Y ahora sí. Ahora sí. Vamos a ver el Watch. Ya para empezar. Este tipo de papel. O plástico. Es diferente al resto de los Apple Watch. El resto de los Apple Watch es más plastiquero. Este parece un poco más premium. Parece un poco más pro. ¿Es un papelito? Sí. Es un papelito. Pero aquí ya nos indica la calidad. Pues vamos a levantar la pestañita. Y al tener la pestañita levantada. Podemos sacar el pedazo de bicho que tenemos aquí. Con cuidadito. Lo ponemos aquí. Esto lo cierro. Lo pongo aquí. Y aquí tenemos el Apple Watch Ultra. Y como os he dicho. Vamos a ver cómo ponemos la correa. Esto es la correa. Y estos son los burners en donde se engancha la correa. ¿Vale? Pues vamos a proceder a colocarla. Esto es la parte donde va a ir a nuestra piel. Entonces, por este lado de aquí introduciremos uno de los burners de la correa. Y por aquí introduciremos el otro burners de la correa. Y así queda nuestro Apple Watch Ultra listo para colocarse. Si queréis ver cómo ha iniciado un Apple Watch, también tengo el vídeo por aquí arriba. Que también podéis ir a verlo. Bueno, pues muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Que os haya gustado el Apple Watch. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Y al suscribirte, no olvides activar la campanita. ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego!